Hola curiosas y curiosos de la historia. Queda claro que los romanos dejaron un legado político y cultural que influyó en el mundo durante siglos y que sigue aún vigente. Con sus instituciones políticas y sus conductas culturales, los romanos sin duda cambiaron nuestra forma de pensar. Aquella ciudad a orillas del Tiber normalita y sin grandes ventajas estratégicas, se hizo con la mayor parte del mundo conocido gracias a sus ingenieros y a sus numerosas legiones. Y digo numerosas, porque más allá de bien armadas y preparadas, eran incontables. Y esto era así, gracias a que Roma convertía a sus enemigos en aliados o esclavos, dependiendo de lo receptivo que estuvieran los conquistados. Sin embargo, como todo imperio conquistador, los crímenes que cometía Roma como sociedad eran, a nuestros ojos modernos, muy feos. Desde el trato a los hijos, a las mujeres, a los animales, a los adúlteros, a los esclavos, todo era muy inhumano. Y hoy te contaré varias situaciones de esa historia fea que muchas veces se nos olvida del imperio que más ha influido en nuestra sociedad occidental actual. ¿Quieres saber más? Pues quédate conmigo hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día con todo lo que subo de historia en este canal, además de un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. INTRO Pues bien, comencemos con los recién nacidos. Y es que en Roma, los padres debían tomar una decisión sobre sus hijos al nacer, sublatus, que significa quedártelo, o expositus, que significa abandonarlo. Los hijos sublatus eran legitimados y gozaban de los derechos de la familia, pero los abandonados o bien eran adoptados por otras familias o morían, o en muchos otros casos, eran recogidos por tratante de esclavos que los criaban para venderlos o, en el caso de las hembras, por algún proxeneta que las pondría a trabajar en cuanto pudiesen. La práctica de abandonar niños no distinguía entre ricos y pobres. Y es que, si nos vamos a la mitología, hasta los fundadores de Roma fueron dos bebés abandonados. Su lógica era que esto no se hacía con ira, sino con razón, separando lo sano de lo inútil para que prosperase la sociedad, cosa que es muy cruel. En España, de hecho, el apellido expósito se asignaba a hijos de padres desconocidos, hasta que en 1921 se modificó la ley para que se cambiasen el apellido de forma gratuita. Por otro lado, en las legiones había castigos horribles. Por ejemplo, la de Simatio, donde se hacían grupos de diez y se elegía uno al azar, para que los otros nueve lo asesinaran a palazos, y si alguno se negaba, corría la misma suerte. Esto sucedía cuando las legiones se amotinaban o huían del campo de batalla. Este tipo de conductas, hacía que muchos ciudadanos se amputaran sus pulgares, para que no pudieran sujetar la espada y quedar exentos. Y en tiempos de César Augusto, se descubrió a un ciudadano acaudalado, haciendo esto y cortando los pulgares de sus hijos, y por ello fue vendido como esclavo. Y ese castigo se fue endureciendo con el tiempo. Y si nos alejamos de lo castrense, también la ciudad vivía situaciones inimaginables. Por ejemplo, a pesar de la red de alcantarillado que convirtió el Tíber en una cloaca fluvial y las leyes que prohibían tirar la basura dentro de la ciudad, Roma era asquerosa. Y es que las calles se llenaban de basura, excrementos o cadáveres, y por las noches eran muy peligrosas. Y a pesar de que había patrullas nocturnas, los vigiles no eran muy abundantes, y se dedicaban más a apagar incendios que a proteger a los ciudadanos de hurtos, robos o asesinatos. Por lo que los más poderosos o adinerados, siempre eran acompañados por escoltas. Además, si no era un ladrón, podía ser un carro a toda velocidad el que te podía sorprender, pues como no podían circular de día, los conductores iban como locos antes de que saliese el sol. En fin, que caminar solo de noche era una guillotina. Y ojo, que también había vendedores de opio y muchos traficando con mercancía adulterada y de mala calidad, como el tebaico. Y por eso, a comienzos del siglo IV, Diocleciano licenció a casi 400 tiendas para terminar con aquello. Y así, aunque era más caro, era opio del bueno. Y eso no es todo, porque había bandas criminales por doquier, por todos los lados. Por ejemplo, Publio Claudio Pulcro, un político romano de una familia rica, fue famoso por unirse a este mundo tras una fallida carrera militar. Pues bien, Publio renunció a su rango de patricio para unirse a una familia plebeya y se cambió el nombre a Clodio. Y esto lo hizo para poder optar al cargo del tribuno de la plebe, implantando medidas populistas para ganarse al pueblo. Al mismo tiempo, se hizo dueño de las calles de Roma, con sus bandas gremiales que llenaban con violencia la noche romana. Y finalmente, Clodio fue asesinado en una reyerta en la vía apia provocada por Milón, que era otro gángster rival. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y es que la policía poco hacía. Y además, las prisiones en Roma no eran un castigo, sino un lugar de custodia hasta el juicio del reo, según las penas previstas en la ley de las doce tablas. Y allí sí que había castigos estipulados. Por ejemplo, para restaurar las bases morales del matrimonio y evitar comportamientos como el adulterio, se estableció que los culpables eran desterrados y se confiscaban sus bienes. Además, el padre podía matar a su hija y a su amante si los sorprendía infraganti. O si el marido lo sorprendía, podía matar o capturar y torturar al amante. Ah, y obviamente, se tenía que divorciar de la mujer. Y la mujer se quedaba sin nada. Y en el caso del parricidio, al parricida se arrojaba a las bestias o se le aplicaba la poenaculei, la pena del saco, donde era azotado con una vara de color de sangre y luego se metía en un saco con un perro, un gallo del estercolero, una víbora y un mono. Y se tiraba el saco cosido al mar. Lo que oyes. Y ahora vamos con los pirómanos. Y es que a ellos se les pagaba con una cucharada de su propia medicina. Y es que los ponían a interpretar papeles de héroes mitológicos, pero en situaciones que solo terminaban con su muerte, como la muerte de Hércules, donde se prendía en fuego su túnica, cosa que hizo Nerón también con los cristianos, tras acusarlos del incendio de Roma en el año 64. Y bien, si hoy aún vivimos en una sociedad con predominancia machista, imaginemos en esos tiempos. Las mujeres no podían beber vino y sus esposos podían castigarlas si las encontraban haciéndolo. Ellos tenían el ius osculi, el derecho al beso, para determinar si ellas habían bebido. Y de ser positivo ese alcolímetro, el castigo era una paliza, el repudio o hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera. Según Plinio el Viejo, las mujeres condenadas debían ser encerradas en sus casas para morir de enaniación, es decir, que morían por debilidad y agotamiento extremo por falta de comida. Ahora bien, la legislación protegía un poco más a las casadas, a las viudas y a las vírgenes, ya que si se tocaba, se le dirigía una palabra subida de tono o un comentario vulgar a una mujer con estos condicionantes, acarreaba una multa. Y es por eso que los don Juanes de la época cargaban bolsas de monedas. Las mujeres, por su parte, siempre tenían que ir acompañadas de un hombre, o si no la ley no las protegía. Y tan cuadriculados eran los romanos, que hasta los suicidas se les castigaba. Ojo, solo si eran esclavos, legionarios o condenados a muerte. Y es que a estos tres grupos, se les consideraba una pérdida para el Estado o para sus amos, y por lo tanto, se confiscaban los bienes a su nombre. Por ello, había que pensarlo muy bien antes de dejar a tu familia asignada. En el caso de los ciudadanos regulares, debían pedir permiso al Senado exponiendo sus motivos. Y si tenían un caso convincente, hasta el veneno se les proporcionaba y si no, trataban de ayudarle. Pero si se suicidaba sin permiso, se enterraban en una fosa común y perdían las propiedades. Pero quizás la muerte más indigna era la crucifixión. Esta era reservada para los que cometían delitos contra el Estado. Y es que era una forma de escarmiento publicitario contra agitadores y rebeldes. Y era una muerte lenta y dolorosa, que podía durar varios días. Y no siempre se sujetaba a los crucificados con clavos. También se usaban cuerdas, como en la rebelión de los esclavos, cuando los 6.000 hombres capturados por Crasso, incluido Espartaco, fueron crucificados en la Vía Apia, como advertencia a todo esclavo que pensase que podía desafiar al poder. Y ojo, que ni los animales se libraban. Y es que una práctica repugnante era la de sacrificar a los perros guardianes del Capitolio los 18 de julio. Y esto de matar a los perros surgió tras la invasión de los galos en el 390 a.C., cuando Roma fue saqueada por la negligencia de los guardianes del Capitolio. Y esta práctica era una conmemoración de todo aquello. Y esto podría seguir si hablamos de envenenamientos o si nombramos todo lo que sucedía en el Coliseo, del que ya hemos hecho muchos vídeos en este canal. Las luchas con bestias, los gladiadores, incluso las luchas entre animales, todo sucedía en la arena. Y no nos olvidemos de las naumagias, aquellas batallas navales de espectáculos, donde absolutamente todos los participantes estaban condenados a la muerte. En fin, que en la mayoría del mundo, no podemos decir que no vivimos mejor que en el pasado. Ya que, a pesar de que todas estas situaciones eran normales para los romanos, la humanidad ha avanzado a comprender los límites de la inhumanidad. Aunque, viendo algunas guerras, parece que no aprendemos del pasado. Y nada más curioso, nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué situación te ha sorprendido más? Déjame saber tu opinión en los comentarios que los leo todos. Y no olvides suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Aparte, te dejo este vídeo que seguro que te encanta. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.